Másicamente Ah, que me olvidé, Gallego Si quieren jugar conmigo son 5€ en mi cuenta de instant gaming ¿Vale? De ahora en adelante Consulta, 10€ Y si quieren ir por el Team Beaver son 15€ En mi cuenta de instant gaming De ahora en adelante 5€ por jugar 10€ por atender consulta Y Team Beaver, 15€ Tranquilo que juego solita Yo hago una promoción Yo hago una promoción 5€ Y juego un mes contigo Joder macho eso es barato Me cago en dios Si que ofreces más barato vamos Menuda puta más barata me cago en dios Eso si, mi consulta Son 50€ Hostia puta Tranquilo que ya me fue Y si tengo que entrar a arreglarte algo del ordenador Lo que sea No tiene precio Y no me vale entramos de 5 minutos No, no, yo te cobro la hora entera Y si te... Eh, y lo del server del asento Eso ya... Y si tengo que salir de lo que yo estoy haciendo Es como los fontaneros Cobro la salida 50€ la salida Si estoy jugando y tengo que salir Pa lo que sea Te cobro la salida Y la pieza Y se ve que abrí el server del asento Para que tu juegue 100€ Por hora El abrir el server Eso ya... Entra en trámite caro Estas pidiendo recursos de mi ordenador Entonces eso hay que pagarlo Claro Madre mía Y a cada rato Hay que cobrar la tarifa Ope, yo me creía que iba suave Tranquilo que yo me arreglo Yo me miro en un diccionario como hacer las cosas y ya Pues ya estas empezando En un diccionario como hacer las cosas Muy bien En un diccionario En un diccionario Y luego consultas de colores Colores, dice Cinturas, mecánicas y de... Y de todo a mierdas Te vas a ser mecánico Se cobra por palabras que yo responda Osea Cada palabra Cada palabra que yo diga Son 20 céntimos Si Joder Y es barato Si hombre, si Lo que llevas al lado ya hoy Ya me llevas mas de 100€ Pues... Pero no me has hecho ninguna consulta Yo por ejemplo Y dice ANUGAL Necesito Y ahí Ahí El ANUGAL Necesito En el necesito Cuando tu... Ya empieza a contar Es como los taxistas Yo hago el pulsador así PIN Y es como los taxistas Baja la bandera Eh Y empieza a cobrar Y el Hola Gallego Bienvenido al servicio de... ¿Qué es lo que necesita? Ahí esta corriendo Ahí esta corriendo Entonces Si Y ya tu me haces la consulta Cuando terminemos la consulta Te paso la factura Te paso la factura Y te digo Gallego Me debes tanto Págame y te doy la solución Yo te doy la solución antes Porque si no no cobro ¿Eh? Jajajaja A ver Eh No, 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 no La... En la cartera está el Gain Que cuando haga... Que suba Se va a... Ah, es la solución Es esto Ven Que... Que si... Estamos en el trámite De que solucionando Y tengo que entrar al tu ordenador Yo aviso Se le va a aplicar un aumento de su factura Se le va a aplicar un aumento de su factura Se le va a aplicar un aumento de su factura Porque tengo que entrar en su ordenador Jajajajaja Y ya... Y encima te pregunto ¿Acepta la subida? Que dices que sí Que dices que sí Que dices que no Que dices que no Que dices que no No, por co... En el Discord no Eso ya es drab Si te quiere cobrar por estar en el Discord Eso ya es drab Jajajajaja Mira, es más Yo si llevo... Eh... Además cuando me digas Anuval Necesito... Necesito... Yo te llevo A la sala de técnico Que hay una sala de técnico arriba preciosa Si La sala de técnico al final voy a salir con el bolsillo Echando juguetas Ah, pero es la sala de técnico Pero es dinero bien gastado Es la sala de técnico Mi candela, mi dirección In insta gaming Y en la sala de técnico Me voy a dejar Esa es la sala buena Ahí, ahí Se sacan los... Ahí Los millones Para comprarse los octacores Los... Los octacores, dice Ahí, ahí, ahí Donde compramos las... Las citas nuevas Las citas... Donde te compras el escritorio de RGB También No funciona Tus juegos no van Entra en el Discord Sala técnico Buenas tarifas Claro, ahí Tu cartera la agradecerá Tienes una tarifa premium, no? Que son... 3.000 euros al mes Eh? Que te atiende todo Directamente Eso ya es... Lo que tú prefieras Es servicio premium Tenemos tarifas planas Eh? Tenemos tarifas planas Eh? Que son 3.000 euros al mes Jajajaja Pa' que veas Es... Ahí ya puedes preguntar Lo que te dé la gana Entramos en tu ordenador Eh? Si hace falta Pagamos a alguien Pa' que vaya Jajajaja ¿Eh? Mandamos a alguien pa' que vaya Y... Jajajaja Jajajaja Hay que pagarle A ver Puede tardar más o menos En llegar la persona Porque vamos a coger Eh? Y que vaya en un servicio barato Pa' que saquemos bien de dinerico Pa' comprar la pieza Emburra Jajajaja Jajajaja Que a ti se te rompe el ordenador Hablamos con... Mira Que a ti te pega un rayazo Eh? En casa Porque has tenido una subida de tensión Hablamos con tu seguro Pa' que te arreglen el ordenador Y todo Si hace falta, eh? O sea, fíjate Eh? Somos un servicio serio Servicio premio Que no tienes la tarifa plana Pues ya pasas por el servicio técnico Tú entras, eh? Y ya te vamos explicando ahí cada paso, eh? De lo que vas a tener que desembolsar Yo la tarifa plana... Tú para abrirme... Tú para abrirme el servidor de asetos No dices ni una palabra ni para ayudarme Pero ahora cuando se trata de ello pagar Cuando se trata de ello pagar Eh? Para abrir servidor hay que pagar, eh? Aquí... Hay que... Son recursos que yo tengo que... Que tú solicitas Eh? Tú solicitas Yo pongo... Pues yo tengo que cobrar Venga de una familia que alimentar Claro, a ver... Vicone no me come del aire Pepe... Joder, le tengo canarias Tengo que pagarle allí... Está en un paraíso fiscal, sabes? Es que... Que... No... David en Madrid Está ahí en Madrid Por si... El técnico de Madrid... Está... Está... El técnico de Alicante Que es Vicone Que se ha venido a Valladolid Porque tenía que solucionar unas cosas en Valladolid Pero bueno... Pero se le manda Alicante Porque puede ir para allá Tenemos otro técnico en Barcelona Que es Drago También, eh? Esto es bueno allí, eh? Que se hay que cobrar en la tarifa rural Que se hay que cobrar en la tarifa rural ¿Cobro yo? No, no... Que te tienen que pagar en la tarifa rural Claro, eh? No es la tarifa rural, eh? Esa es más cara Y tal vez hay que... Hay que aplicar el impuesto al independentista Jajajaja Por salir del país Jajajaja Bueno, pues oye, hay que pagarlo, ¿No? Esto... Esto es como tener Internet Tu tienes a Yachtell que te da un servicio Tienes a Movistar que te da un servicio bueno Tienes a Onans que te da un servicio Tienes a Vodafone que te da otro Y luego tienes a Pepefone que también te da otro servicio Pepefone ha llamado hasta ti ¿Qué es la compañía? Pues nosotros tenemos El servicio Transespaña Transespaña te atiende, te arregla Lo gracioso es que se le ocurre A todos ahora sobre la marcha Joder macho, eso tiene una mente Que te he cagado para todos los demás Me cago en Dios Damos socios, damos diversión La próxima vez que pregunte Chicos tengo una duda Piensa que está bajando la banderita Además mira Tú cuando digas tengo una duda ¿No? Bienvenido al servicio Y entonces ya Pues depende de lo que necesite Tú la dices a la señorita Pues necesito Que me creen un servicio Pues ahora mismo le atendemos Espere por favor Acorde a lo que le vamos a cobrar Y yo te digo Hola, bienvenido Soy Anuga ¿En qué puedo atenderle señor gallego? Ya tú Ahí ya la bandera está cobrando ahí Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich No, bueno, por media hora, vale, pero el servidor funciona una hora entera. Yo te cobro la hora entera, ¿eh? Eso sí. ¿Va a estar media hora para ti porque tú lo quieres media hora? Oye, tú lo utilizas media hora, pero... No, 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 ahí... Una hora. Pero tú el servidor lo tienes que... Si cobras una hora, tienes que tener el servidor una hora abierto. Sí, sí, está una hora abierto. ¿Quién le disfruta solo media hora porque él quiere solo media hora? Tú lo tienes que mantener una hora abierto. Yo te le abro una hora. Yo te digo lo que vale mantenerlo y me te digo. Vamos a ver. Tenemos una tarifa plana de... ¿Cuántos circuitos quieres? Dos, tres, cinco... Vale. ¿Cuántos coches nos quieres? Veinte, veinticuatro... Pues yo aplico ahí. Te digo, a ver, por cada coche cobramos un euro. Por cada circuito, diez euros. ¿Que me quieres la tarifa plana? Que ya me dices, pues quiero que me vayas cambiando a tal y tal. Bueno, pues yo voy manteniendo ahí en conversación contigo, ¿eh? Pues cobrando. Y me dices... Ahora ponme el circuito de tal. Yo te pongo el circuito de tal. Con tal el coche. Con tal el coche. Volvemos a cambiar. ¿Eh? Ahí, pa, pa, pa. Cobrando. Ahí, bien. ¿Que tú quieres una tarifa plana? Bueno, pues hacemos un precio razonable. Cincuenta euros y es ahora, pues me dices tú a lo que tú quieras. ¿Eh? Eso sí, la pasta primero, ¿eh? Ya luego... Pa que yo compras, porque si no, luego tú... Te da, yo no he pedido nada. Yo no... Así no es mala cosa. No, no, para asegurarlo es eso. Las cuentas están gaming. ¡Cállate! Lo que tú ves es que la cartera sube. Venga, vamos a resolver problemas. ¡Cállate! Cuando, además, cuando tú, ya se está acercándoles a esa hora final, ¿no? Cuando te quedan ahí dos minutitos, te salta la señorita diciendo... Gracias por utilizar el servicio de la campaña. Podríamos que haya sido desgraciado. Por favor, marque de 1 a 10 cuál ha sido su grado de satisfacción. ¿Cuál es eso? ¿Eh? ¿Tú lo marcas? Nosotros no lo vamos a hacer ni puto caso. Tú ya has pagado. ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Qué interesa la quita? ¿Qué cojones? Y la señorita para mal es decir... De nada, ya puedes colgar. Esperemos que vuelva pronto. Y oyes de repente... Y ya está. Y por cada piece se te cobra más. ¿Te ha gustado esta historieta buena, eh? Que me acabo de inventar aquí. ¿Te ha gustado esta historieta buena, eh? Que se pasa nunca, que esto va para clip, para YouTube. Tú no te has dado cuenta de una cosa, nunca. ¿Eh? Yo voy a dejar de hacerte caso. No, 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 no. Que el dragon está... Aparte. ...silenciado oyendo. Pues van a utilizar mi Discord para esto. Pues ahora les cobro a todos, cabrones. Es lo que estaba pensando, Pepe. No, no, no. Sí, sí. Te conozco, vos. Te conozco el mantelero de servidor de la gente. Te tomas por culo. Cada uno, venga, 200 pavos. Se van a gustar un cancho negocio. Espérate. Está molado, ¿no? El servicio, eh. Es como... Es como la señorita esa que lleva ahí... ...en el directo, al lado. ¡Ya se ha fijado! 200 pavos cada vez, joder, tío. De cada uno. ¡Madre mía, tío! Esa señora que lleva al lado del conductor, ¿eh? Eso es una señora de acompañante. Ahí, Vicón, está ahí pagando servicios de acompañamiento en el... Ya. ¿Qué? Es que... Hay que ver negocio. Hay que ver ahí. Negocio, ¿ves? Pepe ha propuesto. Yo ya he desarrollado ahí... El modelo de negocio, ¿no? Claro, ¿ves? Yo si... Para escucharlos, los escucho. A ver. Ahí. ¿Qué quieren? A ver. ¿Quieres oír a Pepe? Cobras tanto. ¿Quieres oír a Nougal? Cobras cuanto. ¿Vicones resolviendo problemas? Bueno. Como tengo título... Como tengo título, cobro más caro. Claro. Steam Beaver es otra tarifa más alta. Ya, si son problemas más... Y si ya hay que ir a solucionarlo a su casa... Esa ya... Es una tarifa premio. ¿Eh? ¿Eh? Hay que pagar bien, porque hay que pagar. Servicio de llevada. ¿Eh? De transporte. Hay que llevar al técnico a su casa. La salida. Claro, hombre. Dietas. Eh, esas personas tienen que cobrar dietas. Tienes que comer el muchacho, ¿no? Aunque le demos una barra de pan duro, ¿no? Del mes feo. Joder. A ver, pero... Eso tiene comisión, cabrón. O sea, a ver, el chaval tiene que dormir tan bien, ¿no? El que vaya a solucionar el problema, ¿no? No va a dormir en cajeros, ¿no? El pobre chico. A ver, no. Le vamos a dar una tienda... Una tienda campaña andrajosa y asquerosa, ¿no? Hay que comprarlo, ¿sabes? Eso vale dinero, hay que comprarlo. Teremos claro. Teremos claro que con esta nueva idea no va a haber ningún problema más en el discurso. Seguro que no, ¿eh? Parece que se va a desconectar todo el mundo. Me voy a quedar yo solo. Yo creo que... La próxima vez que alguien se conecte y diga, ¿me oyen? No te oímos, pero te voy a resolver el problema. Toma, 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 me va a resolver el problema, ¿no? Que me vas a pagar, me va a resolver el problema, pero tú a mí. No, eso es... Preguntan hola, así como pregunta. Aquí tienen mi enlace de Distant Gaming para responderte si sí o si no. A ver, ¿me oyen? Y yo le respondo, no te oigo, pero te voy a resolver el problema. ¿Cómo me lo vas a retrotar, que no me oye este cabrón? ¿Me oyen? Toma mi Distant Gaming, aunque no sé si te oigo. Mira a ver si me... No te oigo, pero ahí, mira la cuenta. Si me llegue. Vete, que ahora te diré si oigo o no oigo. En lo que subes la cuenta, dices, vas, te oigo perfecto, tío. Sube, súbele un poquillo el volumen, que te oigo bajo. Te he empezado a sumar. Que al segundo día lo estamos oyendo perfectamente, no hay problema ninguno. Claro, es la de... ¿Tú vas pagando? Ahora te voy oyendo cada vez mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, bueno. Uy, que ya tengo pa' 500 juegos. Ahora te oigo de puta madre. ¡Perfecto! Ya está. O sea, acabaron los problemas, ¿no? No, no. Ahora, ahora en los directos. A ver, ¿quieres entrar en Discord? No, no, no es que quieras entrar. Si tienes un problema, problema de ordenador, problema con tus juegos, no te van bien, entran en el Discord y a nuestro servicio técnico te dará muy amable. Te cobrará. Sí, muy amable. Además, muy amable. Te cobrará una tarifa plana, ¿eh? Que tenemos. A ver, a ver, cada quien tendrá que poner su forma de pago. Paypal, Gaming, Team. Es decir, yo me voy a ir por Insta Gaming. Yo Paypal. Sí, yo Paypal también, ¿eh? No, no, yo aquí, a mí que me ingrese para comprar juegos. No te. Ya, pero en Paypal lo puedes comprar de otro sitio más barato. A ver, ¿qué? Llego ahí, jalo cuatro cervezas, la pongo así, venga. Empiezo a hablar. Y yo aquí, chau, pa' atrás en la silla, ¿eh? Ajá. ¿Qué necesito? Sí, ahora mismo. Muy bien. Es que tu ordenador... Sí, sí, sí. No, la verdad es que sí, sí, sí. Bueno, ya ha pasado la hora. Venga, si quiere otra hora. A ver, que necesito configurar el PC nuevo que me voy a comprar. Sí, sí, ahora mismo. Vete a la sala técnico y vete echando ahí dinero a Paypal, que vamos a ir haciendo la caja, ¿eh? Luego está también una segunda aplicación que se le pudo hacer. Luego está el típico... No te oigo, estoy tocando cosas, pero sigo sin oírte. Cuando ya te ha pagado... Ah, vale, que el problema era mío. No, hay que ser honrados, ¿eh? Hay que ser honrados. Hombre, honrado te lo estoy diciendo, que el problema era mío. Bueno, oye, a ver... A mí me vienes haciendo una consulta de... Oye, mira, que es que no sé qué PC hacerme. No te preocupes. Tú paga, vamos a configurar un PC. Que... ¿Quieres más servicios que aparte que te le haga yo... Entremos en debate, Vicone y yo? Paga, Vicone también. Debate de técnicos. Y vamos a montar un PC. Que el PC te ibas a gastar, ¿cuánto has dicho? Dos mil pavos. Pues bueno. Servicios de dos mil. Vete quitándole, ¿eh? X dinero porque no tienes que pagar a nosotros dos por... Por configurar PC. Y si no... Y se queda con el envoltorio. Y si no, vamos a ganar todo. Hacemos una comunidad. Cinco pavos semanal por pertenecer al Discord. Te resolvemos problemas. Te ponemos los juegos. Te pasamos mod de... No, 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 no. A ver, esto va a paquetes. Como el Movistar. Cinco euros. Que tú quieres mod. El paquete de mod depende de cualquiera. Si tú solo quieres euro. Euro vale diez euros el paquete de mod. Por mes, ojo. O sea, tienes que pagar tú cinco del base de Discord más diez del mod. Y luego dentro de ese paquete está también el paquete de descarga rápida. Sí, porque si lo tenemos que subir nosotros para que tú lo puedas descargar más rápido, ahí hay que soltarte la, ¿eh? Ojo. Es un subpaquete. Porque estás usando mi disco duro y mi Mega para tú poderlo bajar más rápido. Eso ya. Que necesitas un dashboard. Ahí está Scar. Está Scar. Esa tarifa vale veinte pavos. Él te crea un dashboard todo bonito como tú lo quieras por veinte pavos. ¿Eh? O más. Que le quiere más especial. Según las agencias. Eh, también. Ya detallitos en tramos. Que tú te quieres montar tu volante, tu bueno, bonito y no sabes cómo. El ND Game. Pagas por ello. El ND Game te hace tu volante, te hace tu salpicadero. Por doscientos pavos. ¡Pavos! Este negocio es mejor que el de ND Game. ¿Tú has visto las tarifas que tú tienes? ¡Impresionante! Y te dejamos andar bien tirado en la cuneta, tío. Dice, pero el coño, ni una botonera. ¡Nah! Eso con un teclado lo parte a la mitad con la rodilla y funciona. ¡Nah! El ND Game hace, pero también hay que pagar. ¡Ojo! Su paquete de manera. Hay que pagar las cosas también. O sea, al técnico de que lo crea hay que pagarle. Hay que pagarlo bien. Porque si no, no salen bien las cosas. Entonces, ya para creaciones hay que pagar bien. ¡Ojo! No es como un servicio de... Pues bueno, vamos a... Como el montar... Es decirte que comprarte para el PC. ¡No! ¡Ojo! Eso sale más caro. Lo del nene sale un poquito más caro porque... ¡Ve! 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 Eso... Eh... No estamos hablando de un giga, ¿no? Estamos hablando de cien, ¿eh? Pa' que entre ahí bien. Luego tenemos el paquete farming. Que ese ya le lleva a Dragon, sobre todo. El paquete farming... Ese es el de Dragon. Yo ahí no me meto en sus tarifas. Se lo pone ahora mismo cuando llegue mañana y se le queda los ojos como un plato. Pero a ver, cabrones, ¿qué mierda están pidiendo ustedes? Eh, pues yo os digo una cosa, que con eso... ¡Ya no lo he visto! Con eso a Nugget te ahorrarías echar a la gente todos los meses. La delineativa. Porque ya se irían ellos. ¡Ojo! Que también tenemos un paquete... Me dicen, me dicen por aquí que hay un paquete euro nuevo. Que va a salir al mercado. Que se llama Paquete Convoy. El paquete convoy viene que un grupo de personas juega contigo en el Multiplayer. Sí, pero si a todos días, ¿eh? X días a la semana y durante una hora. Una hora. Claro, claro, claro. Puedes escoger más gente por la noche o por la tarde que por la noche. Por la mañana, ese paquete no existe. ¿Por qué? La mañana no hay paquete. No vale. No, si me pagan yo entro por la mañana, ¿eh? Yo no hay problema. Pero depende del horario que tú quieras. Puede valerte más o menos. El horario nocturno es el más caro, ¿no? Son 200 euros. Claro. Porque es por la noche de madrugada. Claro, ahí hay que pagar diferente horario para que la gente esté. Entonces te sale un poco más caro por eso. Tienes el horario de mañanero que son 100 pavos. 100 pavos, ¿eh? Durante un mes, bien, ¿eh? Tienes a 10, 15 personas ahí, ¿eh? Hasta lo mejor incluso me está diciendo que puede llegar a ser de más si conseguimos una cosa que todavía no se puede hablar. Puede ser 100 personas. Ay, hay que hablarlo, hay que negociarlo. Y luego está el horario de por la tarde. El de por la tarde te sale más económico, ¿eh? Porque es de 5 de la tarde a 8 de la tarde se te va uniendo gente, ¿eh? Y esos son 80 euros. Es un pack muy módico, ¿no? Pero, en lugar, ¿se te está olvidando una cosa? Pero, pero... Poner la voz del asistente. No, porque estamos explicando. Estamos explicando cómo es eso. Lo estás explicando la... Eso cuando tú entres al servicio técnico, te salta la voz de la señorita, ¿eh? No, lo que te salta es la cartera. El EMA tiene que ser... Si ya sufres con la rebaja del team, espera a ver nuestro servicio técnico. Que nosotros también tenemos Blafridai, ojo, ¿eh? Y ahora viene... La rebaja del corte inglés. Tiene... Tiene la Navidad de Trans España, ¿eh? No te pierdas los paquetes de Navidad de Trans España. Mira, es más, vamos a ir al servicio técnico para que nos expliquen, ¿eh? El paquete navideño. Hola, muy buenas tardes. ¿Y qué puedo atenderle? Mira, quería que nos explicaran... Los paquetes navideños, ¿sabes? Aquí a los oyentes. Ah, sin ningún problema. No sé por qué. En momentos no lo explicamos. Le paso con el departamento. Navidades. Aquí, aquí ahora lo que falta es la musiquita, ¿eh? Aquí ahora falta que venga la Kemi. El departamento de Navidades. La madre que lo parió. La madre que lo parió. El departamento de Navidades. No, no, no. Aquí, ahora pa'lante se resuelven todos los problemas. No hay ningún problema que sea muy gordo o muy... Pero... Te digo yo que voy a grabar esta parte del directo. Lo voy a subir a YouTube. Porque no tiene desperdicio, macho. Es que si no le quitamos rentabilidad al Discord por un lado, se lo vamos a quitar por el otro. Olvida. Se lo sacamos como sea. Que, por cierto, el departamento de Navidad se ha ido, tomo por culo. El departamento de Navidad se quedó muteado. Es que lo tienen en el... ¡Ah, perdón! ¡Perdón! 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 ¡Es que me estaba en... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba despues yo! El paquete navideño se lo vamos a explicar sencillo y para toda la familia. ¿Usted puede regalar a un familiar más cercano o un amigo? Quien le quiera demasiado. ¡Ja, ja, ja! Con tan solo el módico precio de 4.500 euros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con todos los programas disponibles para usted que son Inpeeper, Discord, Mozeuro, Mozafetu, Mozafetu, Mozafet... ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, posibilidad Inclusive que juegue gente no lo sé Yo que no sé si lo está oyendo pero vamos... ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si lo está escuchando... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sabe que aquí todo se cobre El hijo puta es capaz de... de mutearse al Discord y está escuchándolo por un directo A ver, el pertenecer es gratis El pertenecer es gratis Hasta que le haga un cobre Hasta que le haga un cobre No, eso está afirmado Eso está afirmado de que el Discord es gratuito para todos Ahora, cuando usted tenga un problema ya sabes lo que hay ¿Tú tienes un problema? Búscate la vida ¿Que quieres nuestro servicio? A pagar Bueno, ahora, ahora... Vamos a ver, ahora yo digo una cosa ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ahora decir... El Discord es gratuito para todo el mundo, ¿no? ¡Pero chito! ¡Puta y gratis, no, Drago! No, 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 vamos a ver Ahora el Discord es gratuito para todo el mundo, ¿no? Eso está afirmado, Drago Vale, está afirmado, vale Pues yo ahora digo otra cosa ¿Vale? Ahora, de todo lo que factureis ¿Vale? Me tenéis que dar el 50% mínimo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No pasa nada Eso se lo cobramos como intereses A la financiación Si tú necesitas el departamento Dragon El departamento Pepe El departamento Gallego El departamento Nene de Game El departamento Ereita El departamento Bicón El departamento Anugan El departamento Mago O sea, el departamento Escalo Hay muchos departamentos porque cada uno tiene su departamento ¿Qué tú necesitas un departamento de esos? ¡Paga! Eh, una cosa Ojo, también puedes tener una sala privada para ti en el Discord Pero eso hay que pagarle a Dragon, eh ¡Ojo! Otra cosa que te puedes sacar dinero a Dragon La reparación y todo ese vicetecnico se puede financiar Los intereses ya sabes de dónde pueden salir ¡Claro! Sí, sí, no, los intereses irán a ver ¡Ojo! Que la financiación puede ser del 23% TAE, ojo, eh El mejor... El mejor tipo de interés de todos... Mejor que los bancos, oiga ¡Claro! Tú no te preocupes, que tú necesitas un departamento Ya buscamos el departamento a ver quién te lo puede solucionar Tú pagas y alguien te lo solucionará Pero vas a pagar de cojones Porque como tengas que pasar por todos los departamentos te vas a arruinar Vete a seguir pidiendo una hipoteca ING Direct Pero todo es financiable a través de nuestra financiera RC y Banca ¡Ja, ja, 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 ja! El Anugan sabe cuál es ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Díselo, díselo! ¡Eh, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿En qué le puedo atender? Si es el departamento... Si necesitas respuestas para algún departamento ya sabes... Si está en gaming ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A pasar por caja! ¡Díselo, díselo, Pepe! Que te queremos oír, ¡Díselo! ¡Díselo! ¡No se ha puteado! ¡No! ¡No! Pero eso del RC no me ha caído en ninguna ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque tú ya sabes de dónde viene ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Gracias!